¿Qué es el ramadán con? ¿Ramadán? No, o sea, ¿cómo te llamas? ¿Abu Kari? ¿Qué es el ramadán para ti? Yo soy gran imam. Gran imam. ¿Para mentir? ¿Mentir es haram? Si tú aprendes bien el Corán, el ramadán dice que tú puedes comer. No, 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 si estás enfermo, sí. No, 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 tú puedes comer banana. Tú no ves, yo estoy comiendo, eso no pasa nada. Ahora Malaika está contento para mí. No, Shetan está contento. No, 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 no. Alas 10, no, alas 10 ya no. Coscú con sardina, con, ¿cómo se llama? Oh Yones Millones Riones, si harás que me da una hostia que sube 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 ¿Has comido alguna vez jamón? siempre siempre ¿Pero está bueno o no? Ehh Cerno No se porque ustedes dicen que el cerno y un unsurman no cuenta que el cerno ¡No, no, no! Ehh ¿Quieres dar algún consejo? Lo que voy a decir a la gente es que No tienes que decir que hay alguien que es el avocado su mente. Muchísimas gracias. Tienes que comer. Nadie nos va a decir que nos vamos a comer el ramadan. Tienes que comer.